...de los interruptores, el miércoles por la noche, ahí se originó un incendio. Las autoridades creen que fue un interruptor que tuvo un fallo y el daño fue tan severo que aún no se recuperan. Lo que sí dicen las autoridades es que esperan que para el final de la noche ya la mayoría de los puertorriqueños tengan restablecido el servicio. La empresa Luma Energy, encargada de la distribución de la...